Bueno, yo he estudiado nanociencia y nanotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona y ahora con esta beca de la caixa de estudios en universidades europeas voy a especializarme en la rama de nanomedicina estudiando el máster de ingeniería biomédica, nanomedicina en la Universidad de Tuente, en Holanda. Pues he escogido este destino en la Universidad de Tuente porque es una de las pocas universidades que ofrecen este tipo de máster que está tan especializado. Además, en apenas 50 años de la fundación de la universidad se ha convertido en una de las universidades más innovadoras de Europa tienen instalaciones y equipos de última generación la relación de los profesores con los alumnos es muy cercana y los grupos de investigación hacen proyectos realmente innovadores. Pues gracias a la beca de la caixa ahora puedo dedicarme a estudiar este máster que es lo que a mí me gusta a tiempo completo además ofrece otras ventajas como formar parte de la red de becarios de la caixa que te ofrece formación, eventos, actividades y programas como el programa mentoring en el que un becario que ha pasado por una situación muy similar a la tuya te da consejo y ayuda en tu experiencia internacional. Yo creo que mi mayor motivación es el potencial de la nanotecnología para cambiar la medicina tal como la conocemos. Yo creo que en el punto donde estoy ahora ya puedo decir que ha merecido la pena todo el esfuerzo que he hecho para llegar aquí y obtener esta beca pero esta beca también va a ser el principio de muchas oportunidades nuevas que estoy teniendo ahora mismo en la universidad. Con esta beca y sobre todo con la extensión de esta beca para el segundo año de mi programa de máster espero poder realizar mi tesis en el desarrollo de una terapia nueva para tratar la fibrosis hepática que es una patología común a muchas enfermedades crónicas del hígado y que suele acabar en fallo o insuficiencia hepática del cual el único tratamiento posible es el trasplante de hígado con lo cual hay una necesidad clínica de dirigir esfuerzos y recursos a nuevas terapias en este ámbito.